¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando JDM Racing, un videojuego como el mismo título lo dice, de puros vehículos tipo JDM. Entonces vamos aquí a la parte del garaje para mostrarles. El único vehículo que tengo de momento es este carrito que de hecho me parece mucho de una serie que no me acuerdo cómo se llama. Ya sé que ustedes sí se van a acordar. Sí sé cuál es, pero no me acuerdo cómo se llama justo ahorita. Por ahí tenemos uno que está como bloqueadito, no sé. Vamos a ver. Estos son como puros modelos clásicos, pero ahorita iremos llegando a los modelos más perrones. Ese pues está bloqueado, no se va a poder ver. Me gusta mucho la calidad gráfica que tiene. Aquí ya vamos modernizándonos un poco. Este ya por ejemplo, ahí ya la cosa cambia, ahí ya se ve más potente la cosa. Ese ni se diga, se ve más chido. Uy, ese está bloqueado. Aquí ya llegamos al Supra, que el Supra no es muy nuevo, es como del año 1998-2000. El Skyline. Mira, si se puede llegar a ese resultado, no manches, va a estar perro. Pintar. A ver, lo primero sería el colorcito. A mí me gustaría dejarlo como siempre me gusta. La combinación azul. Uh, espérate. No tan así. Azul. A ver, 1500. Ah, no completo. Vale, caca. Yo andaba ya bien emocionado. A ver. Aquí le podemos cambiar la... Y no se puede. Trasera. Solo hay dos. Las otras no sé si están bloqueadas o qué. De esta también nada más tenemos uno. Uh, eso se ve bien, eh. El white bodicito. Ah, las luces. Nomás hay un modelo. El spoiler. Vamos a ver qué hay. También nada más hay unos dos modelos. Sí, entonces están bloqueados. Porque miren, aquí aparecen muchos. Pero todavía no... Espera, en ruedas me aparecía algo que decía diseñar volante. ¿Qué es eso de diseñar volante? ¿El color? ¿O qué es esto? No sé qué sea esto, la verdad. Bueno, sí se le pueden cambiar bastantes cositas. Pero no me abarco el varo para comprar. Como todo en la vida. El tío modo Latinoamérica. Y obviamente mejorar el performance. Por acá de este lado. Vamos a ver qué se le puede mejorar. Transmisión, suspensión, fuselaje. Ahí puedes comprar todo eso. Igual solo tengo 500 moneditas del juego. Entonces, en realidad no puedo mejorar nada. Acá tenemos comerciante, eventos diarios, formación, carrera. ¿Qué será aquí en formación? Watch Ad. Al parecer tengo que ver anuncios. No sé por qué. Eventos diarios. Nada más tengo tiempo de ataque. Tengo ese, el Time Attack. Por acá. Y ahí no va a cargar nada porque no tengo Wi-Fi. Bueno, vamos a darle carrera. Tenemos un modo multijugador. Ahorita lo vamos a calar. Pero primero vamos a echarnos esta carrera. A ver si... A ver si tenemos soporte para Justin. Ok, lección 1. Nos vale pura reatiza. Tendremos soporte para Justin. Aquí les digo. No, no tenemos soporte para Justin, amigos. Entonces, soltémosle la chancla. Así como caiga. Se ve bonito el juego. No lo vamos a negar. Se ve muy perrón. Modos de cámara. Tenemos ahí una. Este es otro modo de cámara. Esa no me gustó, la verdad. Y esta, pues, es la normal. Solo tenemos tres. La que más me gustó fue la con más distancia. Oh, buen derrape, eh. Uy, 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 uy. A ver qué pasa si le picamos aquí. Estamos en modo fotografía. A perro. Aja. Ah, puedo sacar una buena fotito, eh. Así. Oh, mira. Está bien el modo fotografía. Me gustó. No sé si cuando estoy derrapando se verá con todo Yumito. Ah, sí se ve con todo Yumito, mira. Muy bien. Bueno, vamos a concentrarnos en la carrera para ganarla. ¡Hala! Lo primero que digo y la primera tontera, ¿qué hago? No podré. No, hombre. Ya valió que eso. Time. Me quedan cuatro minutos. No sé cuántas vueltas. Es una vuelta nada más. Pero ahí no me la rifé para nada. Es izquierda. Ah, ya llegamos, ya llegamos. No pasó nada, no pasó nada. Aquí llegamos en corto. Ahí está. Igual era la primera carrera, entonces era obvio que no iba a estar tan difícil. Me enfada un poco que la música esté tan fuerte. Ahorita voy a ver si en configuraciones la puedo bajar. Me gané unas cuantas moneditas. Mil trescientos. Igual ya me abarca para pintar el auto, pero no me voy a gastar el varo. A ver, lección uno completa. Restricciones. Categoría turbo. Ganar. ¿Por qué? Ah, ya, ya se desbloqueó la lección dos. Espérame. Quiero configurar el audio. El audio. Mira, la música. La voy a bajar porque la neta se escuchaba bien fuerte y me enfadó. Vamos a la lección dos. Restricciones y limitaciones. N20. Habilitar. Si nos dan chanfle de entrar con nitro y toda la cosa. Igual no tenemos, pero por si querías saber si podías entrar con nitro. Oh, aquí es carrera contra otro cuate. Está bueno, está bueno. En sus marcas listos. Fierro, mijo. En pura reatiza. Hubiéramos pintado el auto. A ver, si lo colisiono en la parte de aquí. ¿Será que lo volteo? Ah, sí lo volteo, sí lo volteo. Voltealo, voltealo. Acábalo, acábalo. Acábalo, viejo. Bien tramposote el tío Megafire. Vamos a usar el turbo, el turbo. ¿Cuántas vueltas son? Una vuelta nada más. ¡Más turbo! ¡Super turbo! ¡Super turbazo, super turbazo! Ya me lo acabé. Y el carrito casi explota. Ya nada más escuchaba. ¡Ah! Donde ya no podía dar más. Ahí está. ¿Cuánto me van a pagar aquí? ¿Premio? ¿500 pavos? Recompensa. ¡Ah! ¿800? ¡Ah! Aquí me pagaron bien, eh. Ya con esto que me pagaron. Ahora sí abarco pintar bien el carro. Y a lo mejor hasta me sobra para otra cosa. Ya está la elección 3. Pero vamos a activar el wifi, amigos. Vamos a entrar aquí a modo multijugador. ¿Qué es modo multijugador? Ahí estoy. Ya entré al modo online. Obviamente corté la parte donde pongo mi contraseña porque ya tenía mi cuenta creada. Tenemos pvp aleatorio, pvp personalizado. Acá podemos jugar con algún amigo. Mira, acá te puedes unir a alguna carrera o así. Puedes configurar. Uh, tu coche no cumple con esos requisitos. Jugadores. Aquí la cantidad de jugadores. Y pues tú puedes crear la sala o simplemente le das pvp aleatorio. Torneo de fantasmas. Torneo semanal con premios. Aquí sí, no sé qué haya. Clase A. Yo nomás tengo un coche de clase A. A ver qué hay por aquí. ¡Ah! Aquí puedes jugarle. ¡Ah! Por ejemplo, si tú dejas un record. Ok. Mira, yo soy... Estoy en el lugar 93. El primer lugar, DJI tiene 1.29. A ver, vamos a ver. Tío Mediafire contra ese que es el... Posición 92. ¡Ah! Y le juegas contra su fantasma. Ok. Aquí puedes dejar tu record. Me gusta. Así puedes dejar tu record. Se lo dejas a algún compa y le dices que... Que a ver si muy pistolas. A ver si muy pistolas el vato. Y juegas contra su fantasmita. Y a ver quién gana. ¡Ah! Está bien. Me gustó, eh. Me gusta esta modalidad online. Y que por cierto, amigos. No me salió publicidad. No sé por qué. Pero no me salió publicidad. Entonces viene ahí, la verdad. ¡No! Ya me cargó el payaso. Mira como entré a la curva. Ahí ya me... Ahí ya me sacó ventaja el panita este. A ver, vamos a ver. Es que no conozco esta pista. No sé si está muy... Muy... ¡Oh! Ya vi por qué. ¡No! Ya... ¡No! Ya vi por qué nos cargó. Ya vi por qué se lo cargó el payaso. Está en posición 92. Está igual de menso que yo. Traemos el mismo coche. Y estamos igual de mensos. Entonces. ¡Eh! ¡No dio vuelta esta vaina! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Acelera baboso! ¿Qué fue con mi coche que no da vuelta? A ver. Cuando llegue a la curva. Ahora sí me la voy a rifar más chido. Ah. Ya no hay curva. Ya no hay curva. Tiempo. Creo que 1.92 metió ese pana. Entonces nosotros tenemos que meter mejor tiempo. ¡Epale! Esta sí la tomamos chidote. Aquí vamos a tomarla como de carrera, nene. Como que si... Como si supiéramos conducir al 100. Mira. ¡Aja! Esta sí la tomé chidote. Esta sí la tomé chidote. Ya lo vi que se le cargó el payaso. Ya lo vi que se lo cargó el payaso al compa. A mí también, pero no tanto. Recuperé un poco de tiempo. ¡Ti, ti, 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 ti. No, pero vamos, vamos en rachados, vamos en rachados. Más vale no chocar tan duro porque así podemos salir con más ventaja. Mira. Él ya chocó, ya se lo cargó el payaso. Aquí vamos a bajar unas cuantas posiciones. ¡Uh! Bueno, no tantas, pero... Pero ya de mínimo bajamos un poco ahí el tiempo. A ver, a ver. Vamos a ver si nos da la clasificación. Sí se quedó algo atrás, mi carnal. Vamos a ver en qué... Imagínate el compa que hizo 1.20. Ah, ahí está el anuncio. Ah, y me pagaron 1.600 aparte. Tiempo 2.40 el compa. A ver. Ahora ya debe estar nuestra fantasmita más arriba. ¡Oh! Estamos en 76, mira. Estamos en 76. Nos la rifamos un poco más. La verdad es que me gustó mucho esta modalidad. Entonces, bueno amigos, yo por aquí voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un buen like. Si no les gustó, un dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense, Chidouan la vimos. ¡Ánimo! Bye.